A mí la verdad es una lástima tener que despedirte realmente. Pero, ¿pero por qué? ¿Acaso hice algo mal? ¿Cómo así de que perdiste tu trabajo? Así como lo oyes, me despidieron sin terminar la semana. ¿Y ahora cómo le vas a hacer para pagar las joyas que me separaste? Pues... Voy a tener que esperar, cariño. ¿Esperar? ¿Esperar? He estado esperando por un mes. Ya prácticamente las tenía en mis manos. No sé por qué me casé contigo si eres un inútil. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!